Bien, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bien, le damos la bienvenida a toda la gente que se une a través de Internet para estar en este culto este día miércoles. Agradecidos porque, bueno, a través de la distancia estamos juntos a través del Ministerio de la Palabra y deseamos ser de bendición, de ánimo, de desafío y aprovechar redes sociales para seguir ministrando a la familia de Dios y también honrar al Señor. Bueno, en esta mañana un tema, en los minutos que nos quedan, en cuanto a la amargura. ¿Qué es amargura? ¿Cómo poder definirlo? Uno puede definirlo técnicamente y decir, bueno, es un espíritu resentido que rehúsa reconciliación. En esas pocas palabras hay un montón de cosas encerradas y el paréntesis se hace cada vez más amplio. También considero que amargura puede ser la terminal de una serie de estaciones que fuimos recorriendo y terminamos en la amargura. Nos bajamos allí, en aquella cosa que nos incomodó, que no le dimos importancia, pero siempre quedó allí, que no nos gustó, que nos molestó, que consideramos que fue imprudente, que fue inoportuno, hasta podemos decir que fue injusto, pero quedó allí. Y de esa molestia pasa a, cuando se reiteran las situaciones así, pasa a la ofensa. Entonces nos ofendemos, considerando de que no somos dignos de merecer lo que hemos recibido. y esa ofensa nos resiente, es un... acusamos el golpe. Nos hace doblar. Y el siguiente paso es la amargura. Por eso es la estación terminal de un camino que comenzamos a recorrer conscientemente. Conscientemente. Y comenzamos a guardar dentro del corazón y de la mente los prejuicios y los preconceptos contra la persona o aquellos que consideramos que han sido los causantes de esto. El resentimiento y el... y la ofensa comienzan a levantar un muro que la amargura defiende. Nos vamos levantando un muro a nuestro alrededor. La amargura nos ata, nos margina. Nos va quitando de la bendición del centro del compañerismo y de la comunión. En un versículo conocido Hebreos 12.15 cuando dice brotando alguna raíz de amargura. Estorbe. Estorbe. y para que una raíz de amargura crezca necesita encontrar un terreno propicio, un corazón resentido, un corazón ofendido. porque estamos todos enfrentados y expuestos a ofender y ser ofendidos. Santiago 3.2 dice porque todos ofendemos muchas veces, pero aquel que no ofende con su lengua es varón perfecto. entonces estamos expuestos en esta interrelación de familias, de grupos de trabajo, de amigos, dentro de un lugar como este, estamos todos expuestos a ofender y ser ofendidos. y siempre digo que Dios está, y el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros, está más interesado en nuestra reacción, en cómo reaccionamos a lo que pasa, que en lo que nos pasa mismo, propiamente dicho. Porque ahí radica la importancia. Cómo reaccionamos a lo que nos pasa, más allá de lo que nos pasa, que pudo haber sido, como te dije antes, sinoportuno, imprudente, fuera de lugar. Uno siempre nos, nuestra humana condición, siempre nos lleva a colocar intencionalidad en las cosas, porque decimos, lo dijo para perjudicarme. Yo sé por qué lo dijo. Y vamos llamando todo un razonamiento y un argumento, y vamos dejando crecer ese muro, alrededor nuestro. La ofensa y la amargura, para definirlo quizá más bíblicamente, es un impedimento al amor bíblico. Y si querés anotar, es una definición larga. Es un impedimento al amor bíblico. Se va interponiendo, vamos levantando un muro. Nos va alejando. Es un impedimento al amor bíblico, a la armonía interpersonal. A la armonía interpersonal, aquello que en un momento fue armónico en esa relación. Es interesante este concepto de armonía, porque somos distintos unos de otros y venimos tras fondos diferentes, transformación, todas las cosas que nos han pasado en el pasado. convergen hoy en un presente, en la convivencia con un montón de otros más. Y sin embargo, uno aprende a convivir armónicamente. Y la armonía es la capacidad de entender, de poder integrarse en aquellas cosas que son un punto vinculante en la relación. Interpersonal. La propia convivencia, la propia cotidianidad de la convivencia, te va dando esto. Entonces uno sabe bien cómo es el otro. Y lo que le agrada y lo que no le agrada. Y uno aporta esa relación, actitudes y gestos, que van logrando, manteniendo y cultivando una armonía. Por eso la ofensa y la amargura es un impedimento al amor bíblico. Es un pan en la rueda que colocamos allí. También es un impedimento a la armonía interpersonal y a la madurez espiritual. Y a la madurez espiritual. nos quita la capacidad de discernir. Entristece al Espíritu. Entristece al Espíritu, Santo de Dios, que mora en nosotros. Causamos esa reacción en la persona de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Entristecemos al Espíritu. Porque le hacemos cohabitar en tu corazón con algo que es carnal, sensual, pecaminoso. Es un impedimento al amor bíblico, a la armonía interpersonal, a la madurez espiritual. entristece al Espíritu. Entristece al Espíritu. Da lugar al diablo. Da lugar al diablo. En esa armonía interpersonal que fuimos logrando durante un tiempo, la ofensa, el prejuicio, el resentimiento. Coloca allí, abre allí una pequeña fisura. Esa fisura es el punto de apoyo de la estrategia del diablo para dividir. Da lugar al diablo. Entristece al Espíritu. Es un impedimento al amor bíblico, a la armonía interpersonal, a la madurez espiritual. Enturbia el testimonio personal. Enturbia el testimonio personal. La gente que nos observa, que convive con nosotros, no ve con claridad dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que estamos pensando. Enturbia No se ve con claridad. Enturbia el testimonio personal. Estorba y rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Estorba y rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que brote esa raíz de amargura. y habla y habla de contaminación y habla de estorbar. Eso es lo que produce. Impedimento al amor bíblico, a la armonía interpersonal, a la madurez espiritual, entristece al Espíritu, da lugar al diablo, enturbia el testimonio personal y estorba y rompe y estorba y rompe y rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Un versículo en... Vamos a ver Segunda Samuel. versículo 13, capítulo 13. Segunda Samuel, capítulo 13. Un hecho aquí medianamente conocido por la gran mayoría de nosotros en cuanto a lo que sucede con Amnón y Tamar. Amnón y Tamar. Hermanastros, ambos. Los dos hijos del mismo padre pero distinta madre. La belleza de Tamar y la sensualidad de Amnón despiertan en él esa intención de querer poseer a Tamar. Influenciado por su propia sensualidad y por el mal consejo de Juan Adab, hay una estrategia y un plan para poder lograr lo que él siempre tuvo en el corazón. Y sucede. Y después dice, bueno, que el odio con el que lo odió después era mayor que el amor con el que él había amado. Todas las consecuencias que suceden en ese seno pequeño de la familia de David. Digamos a versículo 20. Ella cuando se encuentra con Absalón, su hermano, y le cuenta lo que pasó. Y le dijo a su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Amnón, calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Y luego más Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar a su hermana. 23. Aconteció pasado dos años y después pasa lo que pasa. La trama para matar a Amnón de parte de Absalón. Dos años pasaron. Cuando sucede lo que sucede con Tamar y Absalón se entera no habla con Amnón ni le dice ni malo ni bueno. David se enojó mucho. Padre. Trató de disfrazar la situación Absalón y le dijo a ella mira no te hagas problemas es tu hermano igual pero como diciendo bueno vamos a tratar de y después de dos años mata a su hermano. Eso es lo que produce la amargura. Tiende a la destrucción. Tiende a la destrucción. Otro versículo más Primera Samuel capítulo 2 perdón. Es en Segunda Samuel perdón. Segunda Samuel surge aquí una situación la situación política en ese momento de mucha inestabilidad entre la guerra permanente entre la casa de David y la casa de Saúl y muerto Saúl algunos oficiales de Saúl tratan de congraciarse con David porque sabían que David era el que iba a reinar. En el capítulo 2 de Segunda Samuel versículo 23 encontramos un personaje allí que es Abner Abner que era general del ejército de Saúl y no queriendo él irse habla de de Asael el hermano de Joab y no queriendo él irse lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Asael era el hijo de Joab. Capítulo 3 versículo 22 Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín más Abner no estaba con David en Hebrón pues ya lo había despedido y él se había ido en paz y luego que Joab y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab diciendo Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. ¿Quién le habrá dicho esto a Joab? En esto muchachos en este tema de la amargura y el rencor y de la ofensa la murmuración y la búsqueda de las miserias humanas hay personas que viven con esto y sobreviven con esto. Y siendo instrumento del diablo se acercarán a tu vida y colocarán allí esa semilla ¿viste? En ese momento Joab venía con parte de su ejército a ver a David y alguien le dijo mirá Abner estuvo con David David lo recibió y se fue en paz. Versículo 24 Entonces Joab vino al rey y le dijo ¿qué has hecho? Y aquí Abner vino a ti ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le dio por la quinta costilla y murió. Lo mató de la forma que él mató a su hermano. Amargura eso. con el correr del tiempo y la no superación de una ofensa y resentimiento de tu corazón amargura vas a reproducir en tu vida actitudes y pecados y tendencias que vos condenaste en la otra persona. la amargura te lleva a la reiteración a reiterar aquello por lo cual te han ofendido la amargura te lleva a la repetición por eso te dije que tiende a la destrucción porque la persona amargada quieren hacer el trabajo que ellos piensan que Dios debería haber hecho. la persona amargada quiere hacer el trabajo que él piensa que Dios debería haber hecho juzgado vengarse busca la venganza tiende a la destrucción levanta un muro vamos a proverbios capítulo 18 versículo 19 el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojo del cazar el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos del cazar fáciles de levantar difíciles de destruir uno construye un muro de resentimiento en un segundo pero si no haces algo con eso te acompaña toda la vida a veces escuchamos ciertas frases por allí momentos de despedir los restos humanos de personas que han fallecido y si se llevó eso a la tumba cuando pienso que eso fue lo que le llegó a la tumba porque eso es del diablo vino para matar hurtar y destruir y la amargura tiene un poder destructivo un poder destructivo por eso decimos que es un espíritu resentido que rehúsa reconciliación porque ya en la amargura el resentimiento tomó control y tomó asiento en ese trono y controla tu corazón y todos tus actos pasan por el filtro del resentimiento y la amargura por eso ese muro que has levantado es atravesado solamente por aquellos que son capaces de reafirmar tu dolor y sos amigo de aquellos que reafirman tu dolor cuando si fuese un verdadero amigo te llevaría por otro camino la amargura necesita ese 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 contexto de relaciones que vayan reafirmando el dolor y tenés razón y nos van dando me lo meten en ficha allí viste entonces ese muro lo atraviesa el que reafirma el dolor pero si viene alguien para confrontar para tratar de sacarnos allí ese muro es como dice Proverbs 18 19 una ciudad fortificada impenetrable impenetrable no veros defectos personales la persona amargada no veros defectos personales maneja el dolor maximizando los defectos del otro y minimizando viste los propios porque tenemos que sobrevivir a la amargura entonces maximizamos los defectos de los demás y minimizamos los nuestros no vemos nuestros propios defectos personales Mateo 7 3 y 4 va a hablar allí de la viga y la paja en el ojo Mateo 7 con el juicio con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís seréis medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo y cuando tenemos el ojo cegado por esto cómo podemos ver lo que pasa en el otro no ve sus propios errores busca venganza tiende a la destrucción y levanta un muro de aislamiento algunos reciclos te los cito para que lo anotes y los leas allí en Lucas 22 62 Pedro se encuentra con Cristo resucitado escucha las palabras del Señor y lloró amargamente amargamente la conciencia que Pedro siempre supo de haber fallado proverbio 5 4 va a hablar de algo agudo saeta aguda y también salmo 64 3 va a decir saeta aguda palabra amarga porque en realidad la raíz de esta palabra amargura significa algo afilado punzante que corta salmo 73 21 el salmista dice se llenó de amargura mi corazón dice mi corazón sentía punzadas y siempre cuando habla de amargura habla de llenar y te digo la amargura va contaminando hasta que lo llena todo sentimientos pensamientos intención en el corazón se llenó de amargura y mi corazón sentía punzadas algo que va penetrando por eso cuando te dije proverbio 5 4 dice como espada de dos filos romanos 3 3 14 va a decir cuando habla de la condición humana dice su corazón lleno de amargura lleno de amargura por eso muchachos la amargura el resentimiento nunca es un buen consejero nunca es un buen consejero por eso uno sabe bien cuando cuando está llegando el tiempo de la ofensa y de la amargura dice proverbios este no honra ales al hombre pasar por alto la ofensa y siempre estamos conscientes y sabemos que esta situación que sucedió si yo no lo dio el curso correcto termino bajándome en la terminal de la amargura no trates de buscar culpables y razones porque en algún momento tú has sido también causa de amargura en otros es cuidar el corazón y no dejar que eso siga avanzando y llevarlo donde hay que llevarlo ante el trono de Dios y dejarlo allí y si alguien debe juzgar que sea él y siempre luchar para tener el corazón en paz en paz y pasar por alto de la ofensa y si el diablo te viene a buscar que tengan que subir si querés hablar conmigo subir yo estoy acá arriba y saber muchachos en una actitud de madurez espiritual progresar crecer todos estamos expuestos a esto por eso es bueno cada mañana en tu tiempo devocionar a toda la silenciosa y más ahora que estamos en salmos dejar a Dios ser Dios en el corazón y que él traiga la paz el sosigo la tranquilidad y el bálsamo sobre la vida de cada uno oremos al Señor terminamos gracias Señor por tu palabra en esta mañana oramos por la vida de cada alumno aquí oramos por la vida de todos aquellos que nos están viendo escuchando también que tu palabra sea de bendición a sus vidas que aprendamos a guardar el corazón Señor porque un día te lo vamos a entregar y date un corazón Señor agradecido un corazón sano saludable bendecido por la obra del Espíritu Santo por la sangre de Cristo Señor darnos sabiduría y discernimiento para evitar la hora del diablo para ayudarnos a quitar de nosotros Señor amargura resentimiento ofensa lograr un espíritu perdonador crecer Señor y subiendo a la altura Señor de un hijo de Dios maduro fiel santo oramos agradecidos confiados en el nombre de Jesús Amén